Estamos alineados, estamos totalmente alineados. Bueno, este sería el mapa, estas son las rutas habituales desde Sudáfrica. Es verdad que España no tiene viajes directos, pero evidentemente recibimos el tráfico indirecto. Habrá que controlarlo, ¿no? Bueno, pues la respuesta real es lo que están ustedes leyendo. El gobierno, otra vez tarde, lo publicamos el otro día en Ocidiario, Barajas no se cerrará, los vuelos de Sudáfrica, hasta el martes. ¿Vale? Los vuelos indirectos que nos lleguen, el tráfico que nos llegue indirecto, ¿se va a cerrar? No, nosotros el martes. ¿Estamos alineados, dice el gobierno, con Europa? ¿Ah, sí? ¿Seguro? Vamos a verlo. Si estuviéramos alineados, digo yo que estaríamos cerrando a la vez que el resto, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuándo cierran los países el tráfico con Sudáfrica? Bueno, ¿cuándo cierran? No, ¿cuándo han cerrado? Reino Unido ya lo ha cerrado, Francia ya lo ha cerrado, Italia ya lo ha cerrado, Alemania ya lo ha cerrado, Países Bajos ya lo ha cerrado, Israel también lo ha cerrado, simplemente por poner otro ejemplo fuera del ámbito europeo. España, España no, España el martes. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hacen este tipo de cosas? Es que de verdad que ya yo no le encuentro explicación. Pero bueno, vamos a más, vamos para bingo. Dice, no, el aeropuerto o el control de tráfico aéreo o vuelos o viajes indirectos, esto vamos a dejar pasar unos días hasta el martes, pero vamos a ser duros, 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 de verdad, donde está el problema. Y ya han vuelto a hablar con esa historia del famoso semáforo COVID, han vuelto a hablar de esto que están viendo. ¿Se cierra? ¿No se cierra? ¿Y dónde apuntan? Otra vez a lo de siempre. Restauración, hostelería, bares, tal, no sé cuántos y ocio nocturno. Estos datos que están viendo están sacados directamente del informe del Instituto Carlos III y totalmente actualizados, es la última entrega de este informe. ¿Vale? Este paréntesis que ven aquí, los paréntesis que ven, van recogiendo el porcentaje con respecto a los casos totales de contagio. ¿Vale? Pues vamos a empezar a repasar y vamos a buscar los sitios donde el gobierno socialista vuelve a decir que hay que cerrar. ¿Vale? Vamos a ver, bares y restaurantes, atención, 0,1% de los casos, 0,1%. ¿Vale? Nos vamos a ocio nocturno, 0,0% de los casos. Centros comerciales, establecimientos que también han empezado a hablar, ¿vale? Atención, 0,0%, esto es donde dicen ellos que hay que cerrar. ¿Vale? Centros deportivos también han vuelto a hablar, 0,0%, pero exactamente, pero ¿quién está al frente del timón de esta historia? O sea, el resultado final es que los sitios donde apuntan, el porcentaje con respecto a los contagios totales es 0, 0,0%, hay por ahí una décima. Si la dimos entre el resto, 0,0% con dos santas narices. Bueno, pues en los aeropuertos más medidas de control, no. Poner, como les están diciendo, nuevos incentivos para que todos podamos coger test y hacer test de antígenos, etcétera, y estar todos controlados en época de Navidad, ¿saben cuál es el coste real de fabricación de un test de antígeno? 0,13 euros. Los están vendiendo a 10, a 15, a 20. Oiga, no quieren hacer algo digno, permitan que toda la población se pueda controlar con un test que te lo haces en tu casa, en 10 minutos sabes si tienes y no tienes COVID. Eficacia un 95%, no, eso no. ¿Por qué? Ah, porque tienen que soltar pasta de la que se llevan para los chiringuitos, subvenciones, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Ahora, siempre la medida, ni control de viajes indirectos, ni de entradas en España, ni ayudas para que tengamos test, no, no, no. Vamos a cerrar bares y restaurantes y ocio nocturno. Es una especie de obsesión. No sé, debían ser los tíos que menos acudían a los bares de todo el planeta. En la universidad no sé muy bien a qué se dedicaban, de verdad. A ver, también es verdad que como no han pisado las universidades... Sin embargo, la comunidad...